Abrimos una vez más las puertas de nuestra Feria Internacional. Nuestro punto de contacto con las oportunidades. Nuestro espacio de negocios. Nuestro mundo del espectáculo y el entretenimiento. Bienvenidos a la Feria Internacional de Cochabamba, donde las oportunidades comerciales te esperan. Bienvenidos. 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 Feria Internacional de Cochabamba 2015. Del 23 de abril al 3 de mayo, en el recinto ferial de Alalai.